Sostenible, innovadora, eficiente y modulable. Así es escala a la nueva vivienda ideada por estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Es el único proyecto español seleccionado para la final de la Solar Decathlon Europe, la competición universitaria internacional más importante del sector, que se celebrará el próximo mes de junio. Hemos buscado reducir al máximo la huella de carbono emitida tanto en construcción como en vida útil, mediante el uso de materiales naturales, materiales reciclados y reutilizados, así como instalaciones que permitan reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia de la vivienda. Ideada para el barrio del Cabañal de Valencia, la vivienda cuenta con placas solares, un sistema de recuperación de calor, sistemas domóticos, un jardín vertical, baldosas cerámicas drenantes y diferentes sistemas de recuperación de agua. Y un espacio singular, el que da nombre al proyecto. La Escalac es un nombre extraído antiguo del Cabañal, del espacio que había entre las barracas, y nosotros les hemos rescatado el nombre y lo hemos utilizado. Hemos creado el espacio anexo al prototipo, que básicamente actúa como un colchón climático, mejorando las características de eficiencia energética de la casa, y también permite la introducción de vegetación, de accesibilidad, así como mejorar la iluminación de la casa. Una innovadora propuesta, símbolo de tradición valenciana, con el que Azalea UPV aspira a repetir los éxitos alcanzados en la última edición de la Solar Decathlon Europe, celebrada hace ahora tres años, la cita del 10 al 26 de junio en Bupertal, Alemania.